Se llama Gaspar porque apareció el Día de Reyes. Desde entonces se ha paseado por varios puertos gallegos, pero ahora se ha instalado en Vigo. Un atractivo turístico más para los que viajan en barco por la ría. A este delfín le encanta meterse entre los motores. Hubo gente aquí que puede hacer el viaje a propósito para ir. Cuando se corrió la boda, ¿de qué iba y venía? Hombre, pues si lo viéramos estaría bien, ¿no? Haríamos fotos, ¿no? Es una cosa curiosa, ¿no? Pero lejos de la figura de animal simpático, con los buzos que trabajan en el puerto, alertan de que están viviendo situaciones de verdadero peligro. Gaspar ha llegado a empujarlos y a arrastrarlos. Por eso piden que se tomen medidas. Que nos hagan la queca, que hagan algo, porque así no podemos salir. El animal imitaba todos los movimientos que hacía yo del agua y era imposible. Más bien, los buzos tendrían que salir del agua. Si cogemos la legislación actual, él es una especie protegida, él puede campar libremente a sus anchas por el mar. Para los biólogos, en cambio, es la actitud normal de un animal salvaje de 400 kilos que puede hacer daño jugueteando sin querer. Y son muchos los que se animan a bañarse con él. Se deja tocar con los niños. Ayer, precisamente, hubo dos críos que se pusieron en bañador, se echaron al agua a nadar y pues iba con ellos jugando. Aunque por ley está totalmente prohibido tocarlo o darle de comer. De momento, Gaspar no parece tener intención de marcharse, porque se lleva mejor con los humanos que con los de su propia especie. Gracias. Gracias a la vez.